Vaya hermanos y amigos, Dios les bendiga este día, vamos a hacer un nuevo video Con la hermana, como que se llama, bueno es que yo soy bien olvidado Hermana Virginia, hermana Virginia de los pilones Uluazapa, verdad, la hija de doña, como se llamaba su mamá Ambrosia, mamabocha, la conocíamos Así que aquí están los frutos, los retoños y por allá andan, por allá andan todos los nietos, mire Han dispuesto a venir acá a visitarnos, estábamos acá Y pues decidimos hacer este contenido, les digo yo, yo la voy a grabar, me da permiso de grabarla Este video se lo vamos a mandar a usted para que usted lo comparte ya con los hermanos Mira ya fui a pasear a este lugar Salude ahí a las hermanas si las van a ver Yo les bendiga hermanos que nos estén mirando Estamos aquí con el hermano Chayo Así es Que es un joven, valiente y esforzado Y nos ha invitado esta tarde Aquí estamos haciendo un caldito Ajá De estrado Y bueno Seguir adelante en las cosas de Dios porque no tenemos otra cosa mejor Es un privilegio grande va Amén Después de ser grandes católicos nosotros el Señor los despertó Amén, amén, amén Sí No hay cosa mejor que servirle a Dios Así es Hay que, eh, usted no se molesta salir del cámaro No Si su nombre quiero, como, quiero entrevistarla, su nombre como es Eh, buenos días les bendiga, mi nombre es Lourdes Salinas y yo soy de México Y estoy aquí visitando El Salvador por primera vez Y pues ha sido muy agradable andar por aquí Este es nuestro, que sería nuestro tercer, no, cuarto día Cuarto día Cuarto día Y pues la hemos pasado muy bien Está bien No, para nosotros es un gusto, verdad Cuando me llamaron a mí yo le digo No, dígale que venga Porque nosotros con su esposa lo conocemos de infancia De infancia, sí Y le digo, también es, este Es paisana con mi esposa Mi esposa es de México también Del mismo, de parte del mismo, también este lugar Del mismo país y de la misma Eh, ¿cómo le dicen allá? No, aquí, aquí son departamentos, allá, ¿cómo le llamo? Bueno, él es del estado de Nechuacán Estado le dicen allá va Eso, exacto Ah, pues sí, verdad Mismo país, diferente estado Yo quiero saludar, pues yo estoy detrás de cámara Pero quiero saludar a Marlene Una muchacha, allá va en las épocas La pastora, maestro Eh, vaya, es pastora, un gusto saludarla Y va a estar escuchando, va a ver el video también Voy a darle vuelta porque me mire la carátula Ya estamos, ya Que te bendiga ahí a los hermanos y a todos Dios les bendiga, va, porque van a ver el video Entonces venimos aquí, pues y estamos compartiendo Allá andan los hijos de ella, los hijos de Roxana Allá está, no quiere salir Pero va a salir, ma, la vamos a Allá está René Allá está René, están las niñas Y sí, vaya, lo importante va que se andan divirtiendo, doña Virginia Claro, y gracias a usted por tu invitación Ah, no, si yo por qué, yo por mí, va, ayer estuvimos llenos todos estos días Y también vamos a enfocar aquí a la abuela, va Ajá Personas de respeto, va Sí, amén Personas de respeto Personas de respeto y de mucha ayuda también Ah, no, son gente emprendedora y trabajadora Ah, sí A una gente que si usted le deja cinco pesos el otro año que viene le tiene diez Sí Sí La verdad que sí, son personas que respetan Y por eso es que muchas personas han llegado allá por San Antonio a quedarse ahí donde nosotros Porque han llegado a trabajar, ¿verdad? Y se han quedado, les ha gustado, muchas personas Yo conozco a sus hijos, a Gabinito Gabin es hijo suyo, va A Gabinito lo conozco yo Y a Jesús Ah, también a hombres trabajadores Sí Hombres trabajadores, hombres que es del campo, que luchan ¿A la segunda de tu mamá? Sí, a todos, todos, todos los dios Sí, yo los conocí allá Sí Así es que va, que andamos con esta preciosura de gente, va Y sobre todo, va, que hemos sido rescatados del infierno Amén Más que nada Estamos en la lucha, hermano, aquí todavía estamos en la tierra Mire, cuántas personas no murieron para esta pandemia Y algunos que no estaban firmes, hermano Están en el infierno Pero nosotros tenemos que luchar para llegar al cielo Sí Y hay que darle gracias a Dios Porque los dios nos han guardado hasta este día Yo vi que yo he andado cerca Hasta la par de gente que ha recién salido de ese problema Y a nosotros no los ha afectado Mucha gente se ha enfermado Vecinos y de todo Mucha gente conocida que también Sí Yo tenía, yo, nosotros le ayudamos a un ministerio que está aquí en Colombia Que son de gente pobre Vaya, que si a ustedes les gustan las ayudas Como dice usted, que les gusta aportar Que yo les voy a enseñar a qué hermano nosotros le ayudamos Le aportamos Si un día quisieran ustedes aportar y ayudar Este hermano abrió, abrió un ministerio Y casi que lo abrimos con él Él nos empezó a comentar Era un lugar de gente de basura Estaban todos los niños pobres, niñitos ahí que andaban rodando basura Y dice el hermano Estaba hablando con él Y como tres días, no me habló, cuatro días Al rato me mandan la foto de la caja hermano Un hombre sano que se cuidaba, se protegía Pero cuando a alguien le va a convenir que se va a ir Se va a ir Se va a ir Por eso cualquier persona que esté allá Que detrás de allá al otro lado de la tele Viendo aquí Afírmese en el Señor Que se afirma Hay que estar firme Miren, no hay que ir preparando Hay que estar preparado Porque es que la muerte Usted no sabe cuándo No va a ir Y la muerte no es que Mire Es que hay muchos Yo no sé cómo predican Algunos locuras Algunos otras cosas La muerte es un ángel de Dios No es del diablo La muerte es un ángel de Dios Dios manda No hay nada en la tierra que no pase Si no es permitido por Dios Si no es permitido Todo es permitido por Dios Entonces lo que pasa es Si mató a Cristo mismo Muchos dicen No, que Dios venció la muerte Es que Dios no le Si Dios es la manda Él es un ángel de la muerte Trabaja para Dios Porque todo lo que aquí nace Tiene que morir Solo los únicos hombres Que no han muerto Han sido Enoch Elías Que son los hombres que no han muerto Entiende que Rafael de la tierra Fueron los dos profetas Que fueron llevados al cielo Sin conocer muerte El profeta Enoch Que fue levantado por un torbellino Y el profeta Elías Que fue levantado por un carro de juego Son los únicos dos hombres Los dos profetas Que no fueron tocados por la muerte Pero la palabra es inmensa La palabra de Dios es tremenda Como les digo Nosotros predicamos en la calle Yo tengo un canal de YouTube Aparte No lo trabajé mucho Porque después me dio como cosa Y ya no voy a grabar Hemos tenido experiencia bonita Nosotros predicando Yo predico en la calle Con mi familia En Florida Nosotros predicamos De esta pandemia Que iba a venir La gente de loco Los trataba Así es Así que bueno Bueno Aquí estamos Amigos y hermanos Ya Vamos a ver El procedimiento De la hermana Mire Esto que está haciendo Esta hermana Aquí va a ser algo Delicioso Porque Lo está haciendo Con tiempo Con paciencia No a la carrera Y con mucho amor Exacto Y lo está haciendo Con el tiempo Delicado Porque Cualquiera viene Pum Echa el tomate Y hace así La carrera Aquello Y lo que se hace Es ancochado Nomás Entonces A veces quedan buenos Para que se le echa Buen sabor Pero este procedimiento Va a quedar delicioso Aquí están los camaros Para que Para que se den una idea Del sopón Que nos vamos a tomar Chumbo Chumbo Sí va Sí Sí así es Gracias a Dios Y gracias a nuestro Hermano Aquí estamos Sí mire Aquí está Friendo Mira el pescadito Miren 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 Ya no me ha cortado La hay La hay Hay Tenemos De todo Camarones Aquí tenemos Aquí hay Ahí también Esto va a ser Una delicia Ah no Si Si necesitas Otra charola Para sacar O allí Lo va a dejar Este ya Sí aquí Voy a dejar La copa O sea Allí va a quedar Allí mismo Ahí sí Ya nada más Voy a pedir El tomate La cebolla Y Se lo pongo ahí Le pongo Vaya La cocina De mamá Virginia La cocina Yo por ejemplo Yo no me acuerdo Porque cuando usted se vino Para acá al norte Bueno se fue para el norte Nosotros René estaba chiquito ¿Cuántos años tiene usted Andar ya ahí En el 90 Vaya Entonces nosotros Teníamos 10 años René tenía 11 años Con 12 años Tenía René Más o menos No pero ya estaba Grandecito También Se quedó Con mamá Con mamá Mamá bocha Era una señor Era una señorona Esa de respeto En esas épocas Allí en el lugar De los pilones Para los que son De los pilones Vivía allí Donde el hermano Agustín Gómez Era va Agustín Gómez Y su esposa Que era hija De mamá bocha Era su hermana Don Gómez ya murió Ah y la hermana Vive todavía Vivo la hermana Acaba de cumplir 78 años Vaya Tiene sus años Y es mujer En la iglesia Ya debería ser Anciana De las Diaconisas Ancianas De las que Yo creo Ella es la más Grande De la iglesia Ah pues sí Pues qué bueno Qué gozo Va a saber De que De que le están Sirviendo al señor Va Porque no hay Cosa mejor Va Que servirle al señor Yo he recibido Muchos milagros Del señor También Muchísimas cosas El hecho Mire de respirar Cada mañana Es un milagro Es un milagro Porque muchas Personas Acuestan Y no se levantan Y no amanecen Entonces uno Cada día Hay que darle Gracias a Dios Así es Exactamente Por un día más Que el señor Le ha dado Así es Bueno entonces Voy a hacer Una tomita Nomás aquí En la piscina Donde están Los muchachos Ya para Hacerle cerrar Este video Bueno aquí están Camarada Moli Mire camarada Moli Aquí está Con sus dos criaturas Que el señor Le ha regalado Mira aquí tengo A Javier El menor Un montón de sobrinas Un montón de retoños Saludos a todos Por allá Espero que lo estén pasando También Este lo va a llevar Se le va a compartir A su mamá Todo para que lo muestren A la iglesia Ahí lo miren Los hermanos Que sepan Que siempre andamos En la fe Así es Allá anda A penitas Anda ya No anda a penitas Ya se salió a penitas Ya Señorita Beatriz Se enterraron Doña Beatriz No va a saludar A los de Austin Texas A Juan Va a Juanito El después de Marlene Y va El hermano Juan El pastor va El hermano ahora El pastor Juan El pastor Juan Ah pues sí Ah pues aquí andan divirtiéndose Le hemos pasado bien Decidieron venir Aquí es donde nosotros Los estamos alojando Este día Tiene cuatro cuartos Tiene Para venir a pasar La un rato Está bien Para los que quieran Venir un día a pasar Yo la renté Vía El B&B Es una renta Muy Muy este Cómoda Para venir a pasar Un fin de semana Con la familia Tiene cuatro cuartos Y pues Está chévere Como les digo Dios les bendiga Hasta aquí Dejamos este video